Avanzamos en Cesar, Desarrollo y Paz y a continuación más noticias breves. Hasta este 25 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de producción de cine y medios audiovisuales organizado por la Gobernación del Cesar y Punto Vive Digital, en el que se trabajarán cuatro módulos con temas como guión, dirección, dirección de fotografía y dirección de sonido, dictados por los realizadores audiovisuales Juan José Castillejo y Andrés Sotomayor. La Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Educación, hizo posesión del cargo a 167 docentes y directivos docentes quienes concursaron y escogieron sus plazas en audiencias públicas. Ellos serán vinculados en el periodo de prueba en niveles de educación básica primaria, secundaria y orientadores escolares. El Gobierno de Francisco Bayangarit, a través de la Oficina de Política Social y la Secretaría de Salud, inició el proceso de inscripción a los Estratos 1 y 2 a la segunda edición del programa Labio Fisurado y Paladar Hendido para niños y jóvenes vulnerables de los diferentes municipios del Departamento del Cesar. Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Política Social, segundo piso del edificio Alfonso López Milchelsen, entregando documento de identidad del menor, documento de identidad del padre, madre o mayor, a cargo del registro civil y el certificado del CISBEN. Tras una reunión con el Gobierno de Francisco Bayangarita y la Fundación FIDES, realizarán la Tercera Olimpiada Especial del Caribe y el VIII Festival Vallenato Internacional Cultura y Deporte FIDES Iberoamérica en el Cesar, que congregará a niños y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva de Colombia y otros países, participando en modalidades como danza, canto, fonomímica, baile y la interpretación de los instrumentos musicales como el acordeón, la caja y la huacharaca, de igual manera en actividades recreativas y deportivas como patinaje, ciclismo, fútbol, atletismo, gimnasia, bolos, baloncesto, tenis de campo. Este evento será desarrollado del 17 al 22 de septiembre en la capital del Cesar.